Ya estoy en mi plenitud. ¿Cómo está Gringo? ¡Qué gusto verlo! Todo lo mismo, Lidia Chávez está ya con nosotros. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muy bien, acá con novedades, como siempre, el ámbito cultural y folclórico siempre está en actividad en todo el país, no solamente en la ciudad de La Paz, y por qué no decirlo a nivel internacional, con todos nuestros hermanos bolivianos en el exterior. ¿Cuál es el mes que tiene más festividades folclóricas, religiosas? Fiesta desde enero hasta noviembre, es lo más fuerte. Pero el mes, entre julio, agosto y septiembre, tres meses. En esos tres meses se concentra, digamos, la mayoría de las fiestas. Pero sobre todo septiembre, yo tengo esa impresión. En realidad empezaría con esto de la fiesta del gran poder, en realidad. Cada fin de semana hay gran cantidad de festividades, y no solamente aquí en La Paz, sino también en Oruro, con el carnaval de Oruro, uno de los carnavales más grandes de nuestro país, y en los diferentes departamentos. ¿Por qué no dijiste el más grande del país? Yo pensé que iba a decir uno de los más grandes del mundo. En cuanto a sus características, sí, uno de los más grandes del mundo por la diversidad cultural, además porque es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Así de simple. Yo entiendo que cada uno saca cara por su carnaval, ¿no? El carnaval de su país, de su ciudad, pero digo, digamos, sumando, el carnaval de Río de Janeiro, que es, sabemos, fantástico, etcétera. El carnaval de Venecia, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucha reputación, etcétera. Y después, el carnaval de Oruro. Boliviano. Entre los tres está el carnaval más importante del mundo, creo yo. Ahora me van a pegar seguramente en Carija, en Santa Cruz, diciendo, no, el mejor carnaval es el de aquí. Pero digo, en cuanto a escenificación, en cuanto a despliegue, en cuanto a espectacularidad, fastuosidad, Oruro es, pues, sin duda. Y además es el único carnaval religioso, además, ¿no? Con fe y devoción a la mamita de la Candelaria, la mamita candicha, como le dicen de cariño. Buenísimo. Le cuento, hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Vamos. Este pasado 8 de septiembre se ha lanzado ya la presentación del carnaval oficial 2023. ¿Y qué tal si nos vamos al spot? Por favor, lo veremos. A esta manera. Cerca del cielo existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables. Un lugar de sabores, texturas y aromas. Una explosión de vida y color. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ven y descubre la magia. Descubre nuestra devoción. Ven. Donde el tiempo se detiene. Donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Este es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo. Obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable. De esa manera, señores, se realizó el lanzamiento precisamente del spot oficial este pasado 8 de septiembre. Y todo el cronograma de actividades que ya prácticamente a partir de esta fecha se va a dar inicio para el 2023. Son 52 conjuntos que van a participar este año, este próximo año, el 2023, con 18 especialidades de danza. Y si tendríamos que hablar de esta fastuosa entrada, alrededor de más de 4.000 a 5.000 visitantes, lo tiene cada año en su festividad. Más de 4.000 a 5.000 visitantes. ¿Qué tiene 4.000 a 5.000 visitantes? El Carnaval de Oruro. No. Solo visitantes. Solo visitantes en cuanto a los espectadores. Bailarines que llegan de distintos puntos. 4.000. No. Sí. Está mal ese dato. ¿Será más? No. Es mucho más. 40.000 te puedo creer. 40.000, perdón. 40.000 te creo. 400.000 me parece que sería un exceso. Sí. Pero 4.000 es muy poquito. Sí, sí, sí. Te ha faltado un cero ahí. Me ha faltado un cero, sí. En realidad es cierto, verdad. Y bueno, son 18 especialidades dentro de las danzas que participan. La más bailada, obviamente, es la morenada. Entre ellos están los caporales. Este majestuoso carnaval que hace que el boliviano se sienta orgulloso de ser boliviano. Todo comienza según la historia de lo que es el carnaval con la aparición de la imagen de la Virgen de Candelaria en 1739 aproximadamente antes de la colonia. Y desde ahí que ya nuestros hermanos de la tierra de los Urus le rinden este homenaje a la mamita de la Candelaria. Y posterior a ello, cuando estaba presente precisamente esta fe y devoción a la mamita de la Candelaria, poco a poco se van organizando cada uno de los conjuntos en una primera instancia con la danza de la Diablada, que es la representación y la lucha entre el bien y el mal. Y posteriormente aparecen la danza de los Incas, la morenada, entre otras danzas. Ya en 1963 se organizan ya como asociación de conjuntos folclóricos del carnaval orureño. Desde entonces empiezan a organizarse cada uno de los conjuntos. Así se llaman conjuntos. Aquí en La Paz se les dice fraternidades, ya con mesas directivas. Son sus mesas directivas, todas las fraternidades se organizan con mesa directiva. Lo contrario, aquí en la ciudad de La Paz son juntas de pasantes, ¿no? Son dos casas distintas. Cada año tiene cada conjunto mesa directiva. Y es que hacen la demostración de este espectáculo único que se vive cada año en el carnaval orureño. Y para hacer un breve resumen de las diferentes actividades gringo, que es cómo va a suceder, serán desde el 11 al 26 de febrero. Son alrededor de varias, aproximadamente como nueve a ocho actividades las que van a ir realizando. Todo comienza con el primer convite del carnaval. ¿Eso es cuándo? El primer convite será la primera semana de noviembre. Después de Todos Santos, esa primera semana, el fin de semana, será el primer gran convite. Ahí participan todos. Ahí participan todos. No están con los trajes, pero sí con los trajes de Diana. Ahí están nuestros hermanos de los Cocanis, como los vemos en pantallas. Y una segunda actividad, la que se va a realizar, va a ser el 2 de febrero, que se realiza un mini calvario en honor a la Virgen de la Candelaria. La tercera actividad vendría a ser la exposición de trajes en la calle La Paz, una de las actividades grandes que también va a tener esta fastosa y gran entrada. Esto es en febrero, ¿no? Esto es en febrero, ¿no? ¿Ya? No, esto es en noviembre. Ah, en noviembre. Sí, empieza en noviembre con el primer convite, el primer fin de semana de noviembre. ¿Y el tema de los disfraces? Después, el 2 de febrero, el 2 de febrero vendría a ser lo de la Candelaria. Y después sí, vendría a ser lo de los trajes de... No tiene una fecha exacta, es lo que me dijeron, pero esta tercera actividad vendría a ser la exposición de los trajes en la calle La Paz. Tipo febrero, ¿no? Sí, sí, yo creo que fines de febrero, primeras semanas de febrero, por eso. ¿Y después qué otras actividades más? Se viene el Festival de Bandas, que se va a realizar el sábado 11 de febrero. Eso es espectacular, el 11 de febrero. El 11 de febrero, esta vendría a ser la versión número 21, la que se vendría a realizar. Todo comenzó el 2002, con una presentación. Este espectáculo, gringo, realmente es único. Para el que no ha vivido, no ha participado de lo que se está perdiendo, los turistas realmente se deleitan con nuestro arte musical. Más de 5 mil músicos en lo que es la Avenida Cívica, la participación cada año de destacados grupos folclóricos, quienes hacen el acompañamiento en cada uno de los temas que interpretan estos músicos. Alrededor de 80 músicos participaron este año, este Carnaval 2022, y al año imaginamos que van a ser más. Qué impresionante, 5 mil músicos, que tocan además al unísono, todos tocan a la vez. Morenadas, diablades, caporales, el himno nacional, el himno aurur, realmente hace que uno se emocione. Te hace vibrar, se te pone la piel de gallina definitivamente, y te hace vibrar el pecho cuando estás ahí en el lugar, es tan fuerte, es tan impactante el sonido, que realmente te mueve todo, es tremendo. Qué lindo, esto ¿cuándo dijiste que es? ¿11? Es el 11, el 11 de febrero se va a realizar. Que es una semana antes de la entrada, ¿verdad? Un día antes del último convite. Ah, un día antes del último convite. Último convite, así exactamente. Y bueno, luego de este gran majestuoso evento del Festival de Bandas, porque no solamente participan los músicos, también los niños, invitados, incluso llegan gente, hermanos de otros países que quieren ser parte de una banda de música, se sentir esa experiencia de tocar un instrumento. Una belleza. Y de... Esta es la Ahtaymanta, ¿no? Creo que si no me falla la vista. No, es otra agrupación. Creo que es el grupo andino. Ah, ya, ya. Cada año, como le decía, andino. Si me confirma, es el grupo andino. Ajá. Obviamente dirigido por el director de música, que también es seleccionado de cada una de las bandas, muy bien organizados, la Asociación de Bandas de Oruro. Espectáculo único que caracteriza este carnaval orureño cada año, ¿no? Qué lindo, qué belleza. Luego de este festival se vendrá el último convite, el último convite que vendría a ser el 12 de febrero. Y bueno, para luego después ya irnos a lo que será el 16 de febrero con el Anata Andino. Anata Andino. Sí, otro espectáculo único, mi querido gringo, que se va a vivir también dentro del carnaval. Este ya sería el último convite con estas imágenes. Y ya luego se viene, ahí está, el Anata Andino, donde vamos a poder ver el espectáculo de las diferentes comunidades y provincias, no solamente del departamento de Oruro, sino también de diferentes departamentos como La Paz, Potosí, que vienen a mostrar su cultura, nuestros hermanos de diferentes pueblos. Y además festejando este tiempo de, en febrero, tiempo de florecimiento, de la buena producción que ha dado la Madre Tierra, en cuanto a la producción de papa, los diferentes productos que nos da la Madre Tierra. Así que la demostración de este espectáculo también es único. Esto normalmente cada jueves, días antes de la gran majestrosa entrada, la fecha central, se la vive. Y esta fecha será el 16 de febrero. Esto es el Anata, ¿no? El Anata Andino. El Anata Andino. El Anata Andino, ¿no? Varios, los conjuntos, más de 50, si no me equivoco, los que participan en el Anata Andino, y que también es un espectáculo donde todo el pueblo boliviano se une, se postra a las diferentes calles para ver y la participación. Lo que más me encanta del Anata Andino es que nuestros hermanos vienen con sus productos. De diferentes lugares y te regalan, te hacen parte de esta entrada. Eso es lo más emocionante, ¿no? Buenísimo. Para luego ya llegar, ya el viernes 17, sigue habiendo actividades, le cuento. El viernes 17 se realiza la chaya del convite del tío y de la chaya, le cuento. Mira. ¿Cuál es el objetivo el día viernes? El objetivo todos los mercados, todas las minas, todos los centros comerciales, esa es la chaya respectiva, ¿no? Buenísimo. Se viste realmente con mucha actividad Oruro en esas fechas, y ya para luego el día sábado estaría con la gran, gran entrada o sábado de peregrinación, la fecha central del carnaval de Oruro, que vendría a ser el sábado 18 de febrero, el 2023. Este gran espectáculo se va a volver a vivir el próximo año, ya todos los conjuntos están desempolvando las matracas, las ruecas, y todos los accesorios para bailar este próximo año. Luego del sábado, que es la fecha central, el día domingo se viene el corso del carnaval, y para luego el día lunes, el día del diablo, el día del moreno. ¿Qué le parece? Interesante. Ese es el lunes de carnaval. El lunes de carnaval, allá en Oruro, ¿no? Estamos hablando de todo el cronograma de Oruro. Justamente. El día martes es el tradicional chaya de las casas, y el domingo 26, con eso ya culminaría una semana después con el corso infantil, y ahí terminan las diferentes actividades del carnaval orureño, del pueblo orureño, que van a estar ya listos para recibir a propios y extraños para este majestuoso carnaval. Lo he dicho, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarada por la UNESCO el 2001. Bueno, ahí está, ya está anotado entonces en la agenda, 18, sábado 18 de febrero del año 23, el día de carnaval en Oruro. Te hago una pregunta, Lidia, tú que has estado, me imagino, muchísimas veces allá. Si tú fuiste, por ejemplo, en el anterior carnaval y vuelves en el de este año que viene, ¿vas a ver lo mismo? No, siempre hay cosas distintas. Desde las bandas, que son nuevos repertorios, nuevas coreografías, nuevos uniformes, la iniciativa de cada uno de los conjuntos también en cuanto al espectáculo, tanto de la Diablada, que son las más esperadas por la noche, las morenadas, las ropas de novedad, los trajes que estrenan, todo es nuevo. Se cambia de un año a otro. Entonces, cada año es distinto, ¿no? Cada año es distinto. Y bueno, son 52 fraternidades oficialmente, pero en realidad ingresan hasta las 6 de la mañana, sigue habiendo. Se cuelan algunos. Siguen entrando, siguen entrando. Me dicen, esto ocurre en algunos bloques especiales que llegan del interior del país y que hacen su presentación, no están en el listado oficial, pero quieren ser parte del carnaval. Es por eso que llega a durar el carnaval hasta las 6 de la mañana del próximo día, ¿no? Porque empieza a las 6 de la mañana el sábado y termina a las 6 de la mañana el día domingo. 24 horas después, impresionante. Tiene la danza más cara, digamos, para el disfraz y todo aquello. ¿Cuál será la más cara, la que demanda más inversión o gasto? Vendrían a ser dos para mí dentro del carnaval. La morenada como la diablada. Morenada. Y la diablada. Pero la morenada, digamos, el traje del moreno. El traje del moreno y en la diablada, obviamente de los diablos, ¿no? Porque la careta, la careta, la careta, los bordados del poncho que llevan hacia atrás, todo el atuendo del ángel, las luces, todo ese espectáculo que usted ve tiene un costo realmente alto, ¿no? Y bueno, los devotos a la mamita de la Candelaria no se miden en cuanto a economía. Están allá para brindarle su pleite. Y sí, como usted ve, de rodillas ingresan al altar con lágrimas. Después de haber bailado, además, ¿no? Sí, después de haber peregrinado. Y algo que destacar, acá los fraternos no solo hacen la peregrinación, sino también las bandas de música. ¿Por qué le digo? Una banda de música incluso entra hasta tres veces el recorrido. Imagínense, qué capísimos, mis respetos para cada uno de los músicos que hacen también el deleite del público. Buenísimo. Me estoy imaginando, Lidia, y tú me vas a sacar del error, es la última pregunta que te hago. La danza más barata debe ser los tobas, ¿no? O los incas, ¿no? No. Los incas debe ser, ¿no? Porque entran casi así medio calantes, ¿no? No, ahora se puso de moda eso, pero no es tan así. No, no es así. No, yo creo que cada danza tiene un valor económico. Ya. Porque es un nuevo traje que usted estrenas, ¿no? De acuerdo. Y tiene un monte económico alto. Pero, por ejemplo, entre un moreno y un inca, está claro que el inca es más barato. Claro, más económico. Digo, el disfraz, el traje. El traje. Por ahí el inca es más carero, Dios, ¿no? Pero digo, el traje del inca. De repente el inca quiere poner hilos de oro, imagínese, ahí cambia las cosas, ¿no? Ah, tiene razón. Es depende de uno cómo va a lucir su traje también, ¿no? Tiene razón, es verdad. Esta labor que le debemos dar a nuestros hermanos artesanos es muy importante, porque esta obra en bastidor de nuestros hermanos autodidácticas, autodidactas, se lo presenta, se lo luce en el majestuoso carnaval. Y es importante. Ahora, estos trajes, yo me imagino, deben tomar meses para ser elaborados, confeccionados, ¿no? Ya desde este tiempo, ya los hermanos artesanos ya están trabajando. No solo cubre oruro, le cuento. La Paz también está trabajando. Porque además no te piden, pues, una máscara. No. ¿Te piden cuántas? ¿En una diablada, por ejemplo? Por lo menos 400 a 500 componentes, solo diablada. En las morenadas suelen ser más de mil componentes, ¿no? Imagínate, imagínate. Entonces, ahí nomás usted ve los bloques especiales, cada uno con distintos diseños. Así que mis respetos a nuestros hermanos artesanos que están desplazados en distintos puntos, principalmente en La Paz, como en el departamento de Oruro. Ahí está. Punto final, hablamos de lo que es el majestuoso carnaval de Oruro. Vamos a prepararse para estas fechas especiales, a sacar vacaciones los que van a ir a ver este majestuoso carnaval. Va a estar buenísimo. Normalmente te ofrecen tres días el paquete en las empresas de turismo. Que es viernes, sábado. No, o sábado, domingo y lunes debe ser, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Viernes, ¿no? Diferentes actividades. Hay velada en la noche el viernes. Cierto, la velada, sí. Hay diferentes actividades. También viene a hablar de otra fecha muy importante. Hoy se vive la reivindicación de los hermanos afro-bolivianos y para mí como boliviana realmente es muy importante decirlo. Quien no ha visitado y quien no tiene un hermano como amigo afro-boliviano que ha tenido una lucha de muchos años para ser visibles dentro de la constitución política del Estado. Mañana nuestros hermanos afro-bolivianos en cuanto a esta reivindicación del Día de los Afro-Bolivianos tienen una actividad muy importante. El encuentro de Sayas en su segunda versión que se va a vivir en los Yungas Paseños, exactamente en Coripata. Así que realmente una historia, una lucha muy importante. Vamos a destacar a grandes hermanos afro-bolivianos como Marfa Inno Fuentes. Sin duda. Que ha sido una impulsadora. Ya no está con nosotros, pero fue una figuraza, ¿no? Una figura muy importante. Exacto. La recordamos con mucho cariño. Exacto. Y así muchos hermanos afro-bolivianos que hacen que este pueblo hoy por ahora sea visible. Ahora vemos a grandes profesionales. Por eso le vamos a recordar a Ramiro Castillo. ¿Cómo no? Otro de los grandes en cuanto al deporte. También vamos a destacar una gran fotógrafa profesional que ha recorrido también parte del mundo. Carmen Angola. Sharon es una hermana también que es igual... Tiene trabajos muy importantes, comunicadores que vemos desplazadas en diferentes medios, principalmente en Santa Cruz. Así que es importante destacar esta lucha que han hecho estos hermanos, nuestros hermanos afro-bolivianos que han llegado a nuestro país en una primera instancia a Potosí. Y luego se han ido desplazando a lo largo de diferentes territorios, departamentos en nuestro país. Felicidades a todos nuestros hermanos afro-bolivianos que hoy están recordando una fecha muy importante de reivindicación. Ahora yo te voy a pedir que me permitas un pequeño paréntesis. Claro. Vamos a ir con nuestra compañera Andrea Taboada que a propósito de esta fecha, esta mención que ha hecho nuestra compañera Lidia, pues va justamente a llevarnos por ese camino. A ver, ¿qué nos cuentas, Andrea? ¿Con quién te encuentras? ¿Con quién estás allá? Entiendo que es una gratísima presencia a propósito de este día tan especial. ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás, gringo? Buen día. Sí, desde la Plaza San Francisco a hablar de la cultura afro-boliviana. El día de hoy, sin duda, es un día muy importante para el pueblo afro-boliviano. Y nos encontramos con Gisela Vázquez, miembro de la Asociación de Mujeres Afro-Bolivianas y Marronas. Estamos con ella. Gisela, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de la cultura afro-boliviana, que es tan importante. Y este último tiempo, sobre todo, ha causado protagonismo, sobre todo en la Constitución Política del Estado, que también por primera vez han ingresado ya como pueblo afro-boliviano. Así es. Bueno, buenos días a toda la gente que está siguiendo a Diayala en esta mañana. Es un verdadero placer ver cómo los cambios se notan desde este espacio, desde lo que estamos haciendo ahorita, porque somos absolutamente visibles. Aparte de estar en la Constitución, también se están materializando en las acciones del día a día. Estamos levantando las voces todos los días, reivindicando nuestros derechos. Hoy es un día, hace rato me preguntaban si fuera una nube, como qué tipo de nube me identificaría. Y sí, gracias a todos los avances que hemos tenido como Estado, como país, como nuestra amada Bolivia, como sociedad misma, yo me autorreconozco como una nube, les decía, más negra que nunca, más revolucionaria que nunca, destellando ahí los relámpagos y demás, porque estamos para seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más justa, una sociedad en la cual podamos seguir adelante, todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Hoy es 23 de septiembre, el Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afro-Boliviana, que no solamente somos la cultura, nuestra esencia se nutre en nuestro pueblo, en nuestra esencia. Y bueno, como los otros pueblos dicen, nuestro ajayu se nutre también en la presencia de nuestros antepasados, de nuestros tambores, de nuestros instrumentos, etcétera, que todos los días, además, reivindicamos desde nuestras comunidades, desde los que ya hemos migrado y ya estamos en las ciudades y demás, haciendo, siempre haciendo, desde el activismo, deconstruyendo para construir, como es el lema de las cimarronas. Bien, hablamos también del diseño de la cultura y el pueblo afro-boliviano, cuéntanos un poco más de qué es el diseño. El diseño tiene, es un paraguas que engloba tres parámetros, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿De qué se trata? Que nos reconozcan. Bolivia ha avanzado, ha avanzado bastante en el tema del reconocimiento, estamos dentro de la ley, bueno, de la Constitución Política del Estado, la ley 200 que nos reconoce como, bueno, que reconoce este día como el Día del Pueblo Afro-Boliviano, otro tipo de normativas, las políticas públicas se están haciendo mucho más inclusivas, con un paraguas interseccional interesante, importante, desde el ámbito educativo, etc. Es decir, Bolivia en ese sentido ha avanzado. De repente nos faltan pasos que dar, pero hemos avanzado, hemos dado pasos importantes. Después, bueno, el tema de la justicia, ¿no? El acceso a la justicia de los pueblos es un tema bastante complicado, es un tema difícil, y desde las cimarronas afro-bolivianas, junto con las organizaciones internacionales y el resto de las organizaciones del pueblo afro-boliviano, también tratamos de que se dé un poco de mayor profundidad el tema de las afro-reparaciones, porque se entiende que la deuda histórica con los pueblos afrodescendientes continúa vigente, y las afro-reparaciones no se trata de que, ok, vamos a darles plata o cuestiones así, no, sino que se trata de generar mayores y mejores condiciones de mejora, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, perdón, a la educación, el tema del transporte y otras cuestiones. Y el desarrollo, pues, precisamente va ligado a esta anterior, ¿no? Y, bueno, el diseño ya prácticamente estamos finalizando, el Estado ha elaborado el plan nacional del diseño de los pueblos afrodescendientes, en base a la cual se desarrollan diversas acciones, sobre la cual, pues, día con día, ¿no?, también el Estado va asumiendo este caminar junto con los pueblos. Y, bueno, el diseño tal vez concluya pronto, pero lo que queremos es institucionalizar un diseño más, por lo menos es lo que quisiéramos, porque hemos visto que estos 10 años no han sido suficientes, y que también, bueno, hemos tenido que desaprender, aprender y poner en la marcha, y, bueno, el tiempo se fue. ¿Tenemos actividades también importantes que se van a estar desarrollando, ya no solamente hoy, sino también mañana tenemos entendido? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, sí, por parte del Consejo Nacional del Pueblo Afro-Boliviano, que es el ente matriz del pueblo afro-boliviano, están desarrollando, por ejemplo, mañana el segundo festival nacional del pueblo, de la música y danza del pueblo afro-boliviano. Esto se va a realizar en Coripata, por ejemplo, el día de mañana estarán todas las comunidades afro-bolivianas reunidas en Coripata viendo el tema de no solamente la salla, porque es algo que hay que también en estos días darle a conocer a la gente. El pueblo afro-boliviano no es solamente salla y no es solamente fútbol, tenemos nuestros saberes y conocimientos ancestrales, por ejemplo, tenemos nuestra lengua del pueblo afro-boliviano, que gracias, obviamente, a las políticas de educación y demás que se ha institucionalizado desde el Estado, estás en el proceso de reconstrucción y revitalización de esta lengua. Y bueno, como se ha trabajado de una manera estructural, es decir, se ha trabajado, por ejemplo, desde el principio de autorreconocimiento del pueblo, es decir, que la gente primero se autorreconozca. Yo que soy afro-boliviana, afro-boliviano, porque antes en el mismo censo y demás éramos los otros, los otros, parte de quién sabe qué. Y bueno, ahora tenemos nuestro propio pueblo y demás. Y bueno, el autorreconocimiento ha hecho eso, ha hecho que pueda yo autorreconocerme como afro-boliviana, pero como afro-boliviana, ¿qué soy? No, soy parte de un pueblo que tiene territorio, tiene lengua, tiene población, tiene cultura, tiene comida, tiene un montón de cuestiones, y que es importante también mostrárselo a la gente. Seguramente mañana en el festival también estarán reivindicando todas estas cuestiones y hablando, obviamente, de todo lo que es y todo lo que nutre el pueblo y la cultura afro-boliviana. Algo que llama mucho la atención, el idioma afro-boliviano, esto ya se está manejando con una institución, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poquito más de aquello, ¿en qué está, en qué proceso, qué es lo que falta todavía? Claro que sí, la lengua afro-boliviana está en un proceso tanto de reconstrucción como de reconocimiento. Ya se han certificado los primeros hablantes oficiales de la lengua afro-boliviana. Me complace comunicarle a toda nuestra población que está siguiendo en este momento la transmisión. Soy una de las primeras hablantes certificadas por el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas de toda nuestra Bolivia. Y bueno, tenemos el certificado vigente, estamos trabajando, obviamente es un proceso, ¿no? Y para llegar aquí hemos tenido que pasar por un proceso de bastante tiempo y ahí es donde hay que reivindicar a absolutamente todas y todos quienes también han hecho esta lucha, porque bueno, yo soy de la generación un poco más reciente, pero no ha habido otros que la han luchado cuando la pelea era realmente difícil, era muy complicada y era difícil institucionalizar en la mente misma de las personas que nosotros tenemos una lengua y bueno, pues, tú lo hablas y nosotros, ¡eh, la hay recio, recio mismo! Exacto, y teniéndote acá, obviamente, el privilegio de tenerte, ¿qué mensaje nos puedes dar en el idioma, por favor, en la lengua, obviamente, afro-boliviana, a todos los bolivianos con esta reivindicación que se tiene con el pueblo y la cultura afro-boliviana? Un mamá de Apercoya, pa' limpiar el humanta, el humanto del pueblo afro-boliviano, y dios, ¡ay, no es tú lo huayna! ¡Ay, que lucha ya la huamía! ¡Ay, limpio lo hermano, lo huamía! ¡Ay, que no lo abraza! ¡Ella, que no nos esté arrasiando! Bueno, les digo, un abrazo a todos los hermanos, las hermanas y los hermanos afro-bolivianos, afrodescendientes, celebremos nuestro día, y al resto de la población, no nos discriminen, y no hay que dejar de lado el tema del racismo y la discriminación, que nos pasa todos los días, que todos los días la estamos luchando, todos los días la estamos peleando, por lo menos para mí, el poder lucir el cabello afro y demás en su esplendor, y demás, es una conquista, y una conquista que hay que llevarla todos los días y estar ahí cuidándose el pelo y demás, que no te lo toquen, que no te lo... que no vean, que al final son procesos, son procesos, y bueno, nosotros hemos tenido que aprender también y ahora enseñarle a la población y a seguirle dando y a seguir andando. Yo abrazo mucho a la gente que nos acompaña todos los días, a la gente que se identifica con nosotros como pueblo, a la gente que escucha a la Zaya o alguna otra de las danzas y demás del pueblo y dice, ¡Wow, están los hermanos afros! Ya no somos los negritos como antes, ahora ya no las están los afros, Y es así, hay que deconstruir desde la cabeza, el lenguaje, nuestro actuar, nuestro caminar, y así avanzamos todos. Ahí está, con esta entrevista muy importante, gringo, acá, decíamos, cuando ella llegaba, decíamos, has debido robar muchas miradas, porque esplendorosa, obviamente, Gisela llegó acá con nosotros para darnos esta entrevista y hablar sobre la reivindicación, sobre todo, que se tiene del pueblo y la cultura afro boliviana, gringo. Muchísimas gracias, realmente hemos quedado admirados con la explicación que ha hecho Gisela, muchísimas gracias a ella, felicidades a través de tú y yo, Andrea, por favor, hazle llegar nuestro cariño, nuestro afecto, nos va a encantar, obviamente, algún día poder conversar acá, ¿no es cierto?, invitarla al estudio para que podamos charlar un poco sobre estos temas, porque si bien hoy es el día en el que seguramente muchos van a hablar del tema y quizás una vez al año, nosotros nos parece que es un tema que es recurrente, permanente, los 365 días del año, finalmente es una de las 36 nacionalidades con las que cohabitamos aquí en nuestro territorio. Mandar un cariño grande a ella, nos impresionó el tema de la lengua, del idioma que utilizan ellos, realmente no sabíamos que era de esa forma, nos hemos quedado muy impresionados, así que, nada, agradecerte, muy linda la entrevista y un abrazo grande a ella y, por supuesto, a través de ella a todas las personas afro acá, que yo sé que tienes ahí una cerca, justamente frente tuyo, ¿no es cierto?, el gran rolito, ¿sí o no? Sin duda, sin duda, por ello mismo yo no podía dejar pasar de lado esta entrevista, es más, el rolito fue el que me insistió, me dijo, tenemos que hacer algo, sí o sí, con el tema de, obviamente el pueblo y la cultura afro boliviana. Buenísimo, a rolito también, por supuesto, nuestro abrazo, nuestro cariño y la felicitación por este día en el que todos los afros de Bolivia están celebrando, sí, un abrazo, un cariño y un saludo muy especial a Gisela, sí, que siga adelante con esta lucha, me encantó esa frase que dijo ella, los afros no solamente somos saya y fútbol, qué definición, qué definición, realmente una crack Gisela, sí, mandarle un beso de nuestra parte. Vamos a liberar a nuestra compañera Andrea Tawada y vamos a volver con Lidia, quedamos todos así medio choqueados. Estamos todos sorprendidos por la capacidad que tiene esta hermana afro boliviana y como ella, y hay varios. Le cuento que están en diferentes puntos del país, son comunicadoras, son médicos, son fotógrafos, son grandes profesionales que hoy por hoy nos hacen sentir orgullosos de ser bolivianos. Decía una de las comunicadoras allá, no nos sintamos diferentes, nuestro color hace que nosotros resaltemos el lugar, así que nos sintamos orgullosos, decía ella. Así que felicidades a cada uno de nuestros hermanos. Mañana, reitero, el festival de Zaya en Coripata. Con esto le vamos a poner el punto final, creo que hacer una invitación. ¿Me permite? Pero por favor, con todo gusto. Le cuento que la agrupación Pasiones de Oruro hoy tiene una presentación muy importante en Peña Huipala, en la ciudad del Alto, y mañana, sábado, en Peña Jamuy. Disfrutar de nuestra música boliviana junto a la agrupación Pasiones. Nos vamos con esta invitación. Amigos de La Paz y el Alto, soy Javier Valdés, primera voz del grupo Pasiones. Anunciarles que estaremos con nuestra música en El Alto, viernes 23, Peña Huipala. En La Paz, sábado 24, Peña Jamuy. Los esperamos para disfrutar de nuestra música. Chao, chao. Bien, ahí está entonces la invitación. Muchísimas gracias la invitación para cantar y bailar y disfrutar este mes de la primavera. Ha sido un gusto, gringo. Lo mismo, Lidia. Estamos el próximo viernes. El próximo viernes. Te estaremos esperando atentos para ver qué novedades nos traes. Muchísimas gracias. Que tengas lindas fiestas este fin de semana. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuación.